Independencia del Poder Judicial La Comisión Internacional de Juristas, junto a otros mecanismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, ha solicitado la urgente despolitización del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y hago un llamado a las autoridades para que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y la conducta profesionales de las y los candidatos en el proceso de selección. Estas reformas policiales y judiciales deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repitan. El proceso de designación del Tribunal Supremo de Justicia no ha observado los estándares internacionales en materia de derechos humanos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que la designación de los jueces debe hacerse sin discriminación por motivos prohibidos, entre ellos, las motivaciones políticas. Venezuela está atravesando por un cambio de presuntas reformas judiciales. Ante esto es importante tener en cuenta que, frente a las diversas irregularidades que el sistema de justicia ha tenido en relación a ser uno de los brazos ejecutores de la represión en Venezuela, como ha documentado ampliamente la Misión Internacional de Determinación de Hechos, o la constante cooptación de poderes y la falta de independencia judicial que desde la Comisión Internacional de Juristas se ha registrado durante varios años, así como la Comisión Interamericana, debemos decir que estos cambios no pueden ser instrumentalizados y que tienen que estar orientados a ofrecer verdaderamente justicia hacia las víctimas, quienes son las principales beneficiarias de este sistema institucional. Es importante destacar que Venezuela ha enfrentado esta cooptación institucional que ha derivado en una ruptura de lo que sería el orden constitucional y esto ha generado la impunidad ante las violaciones de derechos humanos. Si queremos ver realmente verdad, justicia y reparación en Venezuela, es sumamente necesario que todos estos cambios estén orientados bajo una perspectiva de derechos humanos y que no sean meras estrategias políticas. Es fundamental que sean acciones concretas y contundentes para poder avanzar en lo que la población venezolana necesita, que es una justicia imparcial y con las plenas reparaciones. La Comisión Internacional de Juristas considera que es imprescindible reestablecer y garantizar la independencia del poder judicial en Venezuela, lo que implica también reestablecer el funcionamiento del Estado de Derecho en el país. Se respete el diseño constitucional del poder judicial reforzado por la adhesión a los principios universales de independencia judicial y Estado de Derecho. Cesar la práctica de nombrar jueces provisionales como regla general y reforzar el nombramiento de jueces titulares en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y los estándares internacionales que garantizan la seguridad en el cargo de los jueces. Justicia en la cuerda floja.